Vivimos en una época en la que solo parece haber dos bandos, Barça o Real Madrid, pero el Manchester United y la Premier League en general quieren romper con esto, y al menos en el plan económico, lo han logrado. La compañía Deloitte hizo un informe financiero de los equipos que más dinero generan en el mundo, y para sorpresa de todos, ninguno de los dos equipos españoles está en el primer lugar, sin el Manchester United. El conjunto de los Red Devils fue el equipo que más dinero generó durante la temporada 2016-2017 con un total de 814 millones de dólares. Muy de cerca en el segundo puesto viene el Real Madrid, quien tuvo ganancias por 813 millones. Como era de esperarse, el Barça está en el tercer puesto con ganancias que rondan los 781 millones. El cuarto puesto de la lista es para el gigante de Baviera. El Bayern Múnich ingresó a su zarca 708 millones. Al top 5 lo cierra el poderoso Manchester City, quien acumuló durante este periodo un total de 636 millones de dólares. El Arsenal llega en el sexto peldaño, el club londinense, tiene ingresos por 587 millones. 585 millones de dólares de ganancia son los que tienen al Paris Saint-Germain en el séptimo puesto. Y seguimos con los clubes ingleses, pues el Chelsea de Roman Abramovich ganó 515 millones en esa temporada para ubicarse en el octavo lugar. Liverpool, aún sin contar con los millones que le dejó a la venta de Philippe Coutinho, se ubicó en el noveno puesto con 510 millones. Y finalmente, la Juventus está en el décimo lugar con ganancias por 488 millones de dólares. Estamos cerquita de que venga Santa Claus, brother. Y adivina qué. Hasta tenemos arbolito de Navidad. Ya hay arbolito de Navidad en el estudio. Es traído directamente del Polo Norte. Está muy bonito. Tiene unas esferas bien grandotas para que todo el mundo las vea en casa. Ana Yurka está incluida en el arbolito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!